Cielo Azul Para vivir más contento, para vivir más contento Soy el hombre más dichoso cuando yo estoy a tu lado Hasta el sueño se me quita aunque esté bien desvelado, aunque esté bien desvelado Un pintor pintó una rosa en medio dos clavelitos Pero no hay pintor que pinte lo negro de sus ojitos, lo negro de sus ojitos Un pintor pintando rosas pinta una flor de alegría Pero no hay pintor que pinte los ojitos de María, los ojitos de María Ahora sí, báilale con el de veinticuatro kilates Uno y alguien sueña Ya se reventó el columpio donde ella se columpiaba Se le acabaron los gustos a la joven que yo amaba Bienvenido, pábido, návido ¿Dónde está su esposa Návida? Componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinávido Las hijas del pábido návido, el cordón de Churumbe El que quiera ser mi amigo Tres cosas deben tener Buena silla y buen caballo Buenas piernas pa' correr Bienvenido, pábido, návido ¿Dónde está su esposa Návida? Componiéndose el vestíbido, arreglándose el peinávido Las hijas del pábido návido, el cordón de Churumbe A zapatear bonito con el de veinticuatro kilates Oro de Alguense ¡Suénele! Música Ya me voy para la sierra A ver a las serranitas A ver si bailarlas puedo Y besarle su boquita Bienvenido, pábido, návido ¿Dónde está su esposa Návida? Componiéndose el vestíbido Arreglándose el peinávido Las hijas del pábido návido, el cordón de Churumbe Desde el abuelto vengo Dicen que nací en el roble Me dicen que soy arriero Porque les chiflo y se paran Si les aviento el sombrero Ya verán como reparan Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el quelite Después el niño perdido Y por último el torito Para que veas como le brinco Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Me dicen enamorado Pero de eso nada tengo Todos me dicen el negro Negrito pero con suerte Porque si me salta un gallo No me le rajo a la muerte Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el quelite Después el niño perdido Y por último el torito Para que veas como le brinco Ay, ay, ay Ay, mamá por Dios Soy del mero Sinaloa Donde se rompen las olas Y busco a una que ande sola Y que no tenga marido Pa' no estar comprometido Cuando resulte la bola Ay, ay, ay Ay, ay Ay, mamá por Dios Por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora Que me toquen el quelite Después el niño perdido Y por último el torito Para que veas como le brinco Ay, ay, ay Ay, ay Cielo azul, cielo nublado Cielo de mi pensamiento Quisiera estar a tu lado Para vivir más contento Para vivir más contento Soy el hombre más dichoso Cuando yo estoy a tu lado Hasta el sueño Hasta el sueño se me quita Aunque esté bien desvelado Aunque esté bien desvelado Un pintor pintó una rosa En medio dos clavelitos Pero no hay pintor Que pinte lo negro De sus ojitos Lo negro de sus ojitos Un pintor Pintando rosas Pinte una flor de alegría Pero no hay pintor Que pinte los ojitos De María Los ojitos de María